¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse van a tener toda la info seguramente en el Instagram, que ya que estamos me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta. Estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. Por mí y por lo que vale la pena en verdad, no perderé el control de mi cabeza jamás. Me alejaré de la tristeza y quizás la calma llegaré a encontrar. Y aquí conoceré la verdadera amistad, me acusarán de mi confianza nunca jamás. No se esperan ni si quieren quizás, no me volverán a encontrar. Pome tanto yo que eso a mí me trastornó. Noches dando show como Barney en Bartramo. Mis ánimos por el mini, mini, mo. Sí, mi bro, esto es maligno y divino. Aquí todos se jalan, se sniffan hasta los huesos. La droga es más mala que bala de Smith and Wesson. I know the lesson, dos veces me lo pienso. Después de tanto ají de papi caigo en esto preso. Rompo mis promesas, soy testigo. Me miro en el espejo y se refleja mi enemigo. Vivo consumido por castigo. La muerte en mis talones porque me gusta el peligro. El tiempo me enseñó la realidad. Este sonido me mantiene consciente. A pesar de que mi corazón ya no siente. Na, 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 na. Pantallas de humo ya no puedo ver claro. Todo lo que quiero en esta vida sale caro. Todo lo que hago, lo que digo es malo. Si solo doy dos pasos y con uno me resbalo. Por mí, y por lo que vale la pena en verdad. No perderé el control de mi cabeza jamás. Me alejaré de la tristeza y quizás. La calma llegaré a encontrar. Y ahí conoceré la verdadera amistad. Me acusarán de mi confianza nunca jamás. No se esperancen ni si quieren quizás. No me volverán a encontrar. No quiero ser el mismo. Loco, me encantan las capas de voces. O sea, creo que es tanto... Es como... Es como que tiene una mezcla de... De lo que es como lo terrenal. Y a la vez, o sea, tiene muchísimo... Como muchísimo... Muchísimo sentimiento. No sé, es como una mezcla muy interesante, loco. Es una mezcla muy interesante. El beat me gusta. Me parece que el tambor capaz que lo hubiese... Lo hubiese puesto otro tipo de tambor. No está mal. Está buenísimo. Porque hay un audio muy buscado. Y que tiene una mezclita de un audio único. Pero capaz que lo hubiese puesto... Un tambor mucho más arriba. Mucho más arriba. Con un rimshot. Y capaz que hubiese en el estribillo. Capaz que lo hubiese puesto ese tambor. Haciéndole como alguna movida. Pero las voces que bien grabadas que están. Me encanta el low que tiene la voz, ¿no? Realmente como que llena. Y en este caso estamos hablando de que... Cuando arman este tipo de... De melodías. Está buenísimo. Como... Lo deslizan. Ahí... Me encanta porque le dan un espacio. Y lo estiran tanto que... Te da una... Como que se suspende y sigue. Y eso me encanta. Me parece algo súper único. No quiero ser el mismo que ante cualquier situación. Simplemente dar al brazo a torcer. Maligno es el hechizo que llevo sobre mis hombros. Y con el que he debido crecer. He visto a muchos de los míos en aquel abismo oscuro. Toda su vida a perder. Y a veces siento que muy pronto a causa de mis decisiones. Eso me va a suceder. Entre la espara y la pared. Así avanzan mis días. Junto a mis demonios. Buscando calmar la sed. Me controlan a su merced. Y solo mientras duermo siento por fin que puedo escapar. Merezo. Lo que más te lastima. A la vez a ti te anima. Solo piensas en timas. Y así solo terminas. Alcohol en la cantina. Suma rayadas encima. Supera tus estigmas y disipa las cortinas. Mantallas de humo ya no puedo ver claro. Todo lo que quiero en esta vida es caro. Todo lo que hago, lo que digo es malo. Si solo doy dos pasos y con uno me respalo. Por mí. Y por lo que vale la pena en verdad. No perderé el control de mi cabeza jamás. Me alejaré de la tristeza y quizás. La calma llegaré a encontrar. Y ahí. Conoceré la verdad. Me acusarán de mi confianza nunca jamás. Nos esperan, ni si quieren quizás. No me volverán a reencontrar. Vinilo. Todo. Todo muy bien hecho, loco. Está todo muy bien hecho. Muy bien producido. Qué lindo, loco. Qué bueno. No me volverán a reencontrar. 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 No me volverán a reencontrar.